Hola mamíferos y papíferos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está mi maravilloso equipo Lacta Team? ¿Bien? ¡Genial! Bueno, hoy os iba a hablar de un tema que me solís preguntar con bastante frecuencia, pero como ya sabéis, estamos celebrando ahora mismo la Semana Europea de Lactancia Materna y bueno, debido a esto surgen muchas entrevistas, artículos, etcétera, que ayudan y apoyan a muchísimas madres en sus lactancias. Pero también, desafortunadamente, surgen entrevistas u otros artículos que se hacen a profesionales que no están muy actualizados en lactancia materna y además, con motivo de la Semana Europea de Lactancia, se les da más difusión y estas informaciones erróneas, estos mitos de la lactancia que se difunden, pues pueden ayudar a que muchas madres se equivoquen, se confundan en sus lactancias, comiencen con problemas e incluso que sus lactancias lleguen a fracasar. Y como tengo un maravilloso equipo Lacta Team y unas fantásticas compañeras que me cuentan todo lo que está pasando, me han contado que ha habido una entrevista a una profesional sanitaria sobre lactancia materna, con motivo de la Semana Europea de la Lactancia, en la que da consejos bastante desafortunados en lactancia materna. Habla, pues esos mitos que siempre decimos, mitos de lactancia que pueden hacer que aparezcan problemas en la lactancia, que se produzcan errores, que luego incluso lleguen a hacer fracasar lactancias, pues estos mitos aparecen bastante a lo largo de toda la entrevista. Así que hoy os los voy a contar y los vamos a desmentir para que estemos muy seguros en nuestras lactancias. Así que vamos a ello y pongámonos serios, bueno no, serios no, que aquí hemos venido a aprender divirtiéndonos. Y vamos a hablar de esa entrevista tan polémica que sigue hablando de esos mitos que tanto perjudican a la lactancia. Así que hoy vamos a desterrar 5 mitos de la lactancia materna. Mito número 1. Esta mujer nos dice que la lactancia materna ha de durar hasta los 5 o 6 meses de vida aproximadamente. Esto no es así, destierra esta idea. ¿Qué es lo que nos dicen organismos internacionales como OMS, UNICEF sobre la duración de la lactancia materna? Bien, nos dicen que la manera ideal de alimentar a nuestros bebés es con lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. Y a partir de ahí, y aquí es lo importante, complementada con otros alimentos hasta, y la duración, como mínimo lo ideal sería 2 años de vida o hasta que la madre y o el bebé lo deseen. Así que no hay ningún límite superior establecido que nos diga en el momento en el que tenemos que abandonar la lactancia. Y esto nos lleva al mito número 2. Porque esta mujer también nos dice que la composición de la leche va disminuyendo en calidad a medida que el bebé se va haciendo más mayor. Y esto no es cierto. La composición de la leche sigue siendo ideal y perfecta para nuestros bebés, incluso en bebés de más de 2 años. Por lo tanto, si vas a amamantar a tu bebé durante más de 2 años o hasta el tiempo que tú quieras, no te preocupes porque tu leche sigue siendo de calidad perfecta para tu bebé. Uy, hay una mosca por aquí que también quiere aprender de la lactancia materna. Bueno, si os está gustando, recordad suscribiros a mi canal para poder hacer cada vez más grande este lactatín y poder apoyar a la lactancia materna como se merece. Y para que además podamos seguir aprendiendo y disfrutando juntos. Mito número 3. Entonces, se piensa que la composición de la leche materna es igual que la composición de la leche artificial y que no varía como hace la leche artificial. Y esto es un error. La leche materna sí que varía su composición y esta variación es para favorecer al bebé. ¿Sabías que, por ejemplo, la leche de una madre que tiene un bebé enfermo no es la misma leche que cuando su bebé está sano? O cuando una madre tiene un bebé que es prematuro, la calidad de su leche varía a si este bebé hubiera nacido a término, en el tiempo que le correspondería. ¿Por qué? Porque la leche se adapta a las necesidades específicas que tiene ese bebé en ese momento de su vida. Pero es que no queda todo aquí, sino que además la composición de la leche varía dentro de la misma toma. Al principio contiene más cantidad de agua y al final contiene más cantidad de grasa para calmar su sed al principio y saciar su hambre al final de la toma. Por esto es importante eso que os decimos siempre de cuando ponemos al bebé al pecho debemos de dejarle mamar todo el tiempo que quiera, olvidarnos de horarios y relojes. Pero es que además no queda todo ahí en el tema de la composición de la leche, ya que también la composición varía de una madre a otra y de un momento del día a otro. Así que no, mientras la leche artificial sí que mantiene su composición a lo largo de toda la lactancia, la leche materna va cambiando para adaptarse perfectamente a las necesidades del bebé. Mito número 4. Y permitidme por favor que en esto me ponga seria, porque por favor, basta ya decirles a las madres que su leche no es de calidad suficiente para alimentar a su bebé. Todas las madres tenéis leche de calidad suficiente y perfecta para alimentar a vuestros bebés. Y como os decía en el punto anterior, además, se adapta perfectamente a las necesidades de vuestros bebés en cada momento. Así que sí, tu leche es de una calidad perfecta para alimentar a tu bebé. Y además, y meto en este apartado también, basta de decir a las madres que no tienen cantidad de leche suficiente para alimentar a sus bebés. La mayoría de las madres de todo el mundo tienen cantidad suficiente para alimentar a sus bebés. Hay una enfermedad que se llama hipogalactia, que realmente tiene que estar bien estudiada y bien diagnosticada, en la que sí que puede haber una disminución o una ausencia en la producción de leche. Pero estos son casos muy determinados, muy específicos y muy concretos. La mayoría de las madres del mundo tenéis leche suficiente para alimentar a vuestros bebés. ¿Qué pasa? Que puede haber situaciones que hagan que se nos complique la lactancia, pues entre separación madre-bebé o por prácticas incorrectas en la lactancia, que hagan que disminuya esa producción de leche. Si quieres saber cómo aumentar la producción de leche de una manera segura para tu bebé y de una manera eficaz, pásate por este vídeo que te lo explico. Mito número 5. Esta mujer nos dice que la composición de la leche artificial es igual que la composición de la leche materna y que no ha habido ningún estudio que haya demostrado una composición de calidad superior de la leche materna. Pero esto no es así. Los estudios sí que han demostrado que la leche materna tiene una calidad muy superior a la leche artificial. Y los resultados en cuanto a enfermedades, todos estos beneficios que produce la leche materna, no hay que mirarlos a nivel individual. Cada individuo, cada niño, por separado. Por eso oirás muchas veces, pues yo alimenté a mi bebé con biberón y no pasó nada. Estos resultados se tienen que ver a nivel poblacional y ahí sí que se ve la gran cantidad de beneficios que tiene la leche materna no sólo para el bebé, sino también para las madres e incluso para la sociedad en general. Así que dejemos de pensar que la leche artificial es exactamente igual que la leche materna porque no es así. ¿Quieres que te hable de todos los beneficios que supone la leche materna frente a la leche artificial no sólo para nuestros bebés, sino para nosotras también, incluso para nuestro bolsillo y para la sociedad? Déjame en los comentarios y te lo cuento. Y por supuesto quiero dejar clarísimo, y esto es en lo poco en lo que estoy de acuerdo con esta mujer, y es que la decisión de cómo alimentar a nuestros bebés compete a las madres que van a alimentar a los bebés y las personas que apoyamos a la abstencia materna apoyamos también completamente a las madres que han decidido ofrecer la abstencia artificial a sus bebés. Nosotros lo que queremos es que esas madres que han decidido dar el pecho encuentren todo el apoyo que necesitan para que sus lactancias triunfen y ellas puedan disfrutar de las mismas. Y hasta aquí mamíferas y papíferos, este vídeo en el que hemos conseguido desterrar 5 mitos de la lactancia materna, os iré hablando también de otros mitos. Todos los que sepáis también me los podéis ir comentando en los comentarios, que así podemos ir preparando entre todos los vídeos que nos saquen de dudas. Recordad seguirme en las redes sociales para poder ampliar cada vez más nuestro gran lactatín. Recordad también suscribiros a mi canal y activar la campanita para que podamos seguir aprendiendo juntos un montón de cosas y también dejarme en los comentarios lo que os ha parecido este vídeo, si habéis oído más mitos. Y una última cosa, en el comentario de este vídeo os he dejado un enlace muy especial. Bueno, hasta aquí ha sido todo, os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego mamíferas y papíferos. Gracias.